pensar dándole la palabra, pues, a Rogelio, que es quien va a interpretar el papel de Zazá en este nuevo streaming, que por cierto, ya están los accesos a la venta, se va a transmitir el próximo viernes 18 de diciembre a las 8.30 de la noche, y bueno, y todos ustedes por supuesto van a estar invitados, pero para que nos ayuden a difundir y que la gente se entere, así que le paso la palabra a mi querido Rogelio Suárez. Hola, muchas gracias Juan, hola a todos, pues, yo estoy muy contento, la verdad, porque desde hace cinco años que se estrenó La Jaula, desde los ensayos, pues uno sueña con los personajes, ¿no? Y a pesar de que tenía un personaje maravilloso que es Silvia, Mario Iván siempre me dijo, hijo, le estaría increíble que cuando yo faltara, tú fueras Zazá, ¿no? Porque ninguno teníamos suplente, y entonces yo le dije así como de, ay sí, cómo no, claro que sí, y entonces se ocupó un día que Mario Iván iba a faltar, y yo literal, pues, no sé de dónde saqué valor para acercarme a Juan y decirle, oye Juan, la verdad es que a mí me encantaría hacer Zazá, entonces ojalá me dieras la oportunidad de hacerte una audición o algo, ¿no? Y ya me dijo, no, sí, está perfecto. Me hizo la audición, afortunadamente sí le gustó, me dejó, me dio chance de dar algunas funciones que no podía dar Mario Iván, y bueno, pues, fui creciendo junto con todos mis compañeros que me ayudaron muchísimo, y cinco años después aquí estamos, y estoy muy emocionado porque, por una razón o por otra, nunca en funciones especiales, digamoslo así, de prensa y cosas así, nunca me había tocado una, y ahora que fue el streaming pasado, le dije a Juan, oye, ¿y quién va a ser Zazá Rubén? ¡Chin! O sea, entonces fue así como de, y después me dijo, Juan, bueno, pero no te preocupes, vamos a ver qué onda, y en una de esas eres tú, Zazá, y bueno, pues a mí la verdad me parece increíble lo que Juan hace, y yo te quiero dar muchas gracias, Juan, porque además de que estás promoviendo el teatro, estás impulsando también carreras, o sea, apoyas a la gente que hace teatro, que hacemos teatro, y eso pues es gracias a todos, ¿no? A Juan y a todos ustedes que nos ayudan repartiendo la información, entonces, muchas gracias, estoy muy contento, muy emocionado, y ya, yo ya quiero ver cómo quedó el streaming. Gracias, gracias mi Roger, gracias por tus preguntas, y quiero decirles que desde esa primera vez que Rogelio hizo a Zazá, pues como dijo, creció, evolucionó, y se volvió en un gran monstruo del escenario, y además titular alternante con mi querido Mariván Martínez de este personaje, y ahora con Rubén Branco, y entonces fue muy emocionante que él pudiera dar esta función del quinto aniversario el sábado pasado, y que se grabara este streaming para poder compartirlo con la gente. Yo estoy igual que Rogelio Muero por ver ese streaming, voy a ser el espectador número uno ese viernes 18, y todos ustedes que están invitadísimos lo van a gozar muchísimo, porque fue una función excepcional con estos grandes actores, y de verdad, es muy emocionante y muy emotivo haberlo hecho al 30%, como estamos trabajando ahora, pero con ese teatro como si estuviera lleno, no a su 100, sino a su 1000%, entonces fue muy padre, y bueno, pues gracias mi Rogelio, y le cedo la palabra a Mario Sepúlveda, que ahora es la mucama, y que ahora es el personaje de Silvia con H al final. Muchas gracias Juan. Hola, hola, buen día a todos. Bueno, pues a mí me pasó una situación un poco similar a la de Rogelio, pero con la mucama en lugar de Sasa. Cuando Juan Torres me invita a ser Jean-Michel, me dice, espérate, 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 antes de que seas Jean-Michel, vas a ser Silvia, porque ya no va a haber Silvia, porque Pablito Rodríguez se va a ir, y bla, 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 ¿no? Y entonces fui con Rogelio, me acuerdo, y le dije, es que no sé, o sea, tengo muchísimo miedo de hacer este personaje, y Rogelio me impulsó, me dio las herramientas para que yo, pues no sé, me armara de valor e hiciera este personaje que para mí era un personaje desconocido, era un personaje que pues no tenía ni idea qué iba a hacer en mi vida, pero la verdad es que el resultado fue muy bueno, y estoy contentísimo de formar parte de la Jaula de las Locas hace un año, hace un año que entré justamente, bueno, en noviembre más o menos, y yo estoy contentísimo de hacer este streaming, yo también ya lo quiero ver, nunca me he visto en escena como Silvia, más que algunos videítos, historias o lo que sea, pero me, me, ya quiero que llegue el 18 de diciembre para ver este gran streaming de la Jaula de las Locas, con Rogelio Suárez como Fasá, y con un servidor como Silvia Lamucana. Y va a estar muy padre, y además invitar a toda la gente de Monterrey, Mario es de Monterrey, y quiero platicarles lo que en muchas ocasiones ya he mencionado, nunca hemos ido a Monterrey, hemos recorrido toda la República desde Tijuana a Cancún, Tijuana tres veces, y Monterrey, que es una plaza que al menos yo como productor he visitado con todas mis obras, nunca lo hemos hecho, con esta situación que estamos atravesando, y con el inicio de nuestra recta final de la temporada, no sé si logremos estar presencialmente, entonces, esta es una gran oportunidad para que toda la gente de la República, pero en particular la de Monterrey, aquí apoya a Mario Sepúlveda, su paisano, haciendo Silvia con H al final la mucama, y de verdad van a ver a un actor como es Mario, que me encanta porque es tan versátil, tan completo, que canta, que actúa, que baila, y que lo puedes ver haciendo al hijo, pero lo puedes ver también haciendo esta mucama, y lo puedes ver transformándose de mujer, y de verdad es sorprendente, por eso me gustan mucho actores como Mario, completos y llenos, tiene una gama y un rango amplísimo, como el que tiene Rogelio, y como el que tiene nuestros dos primerísimos actores que están aquí, que ahorita voy a presentar, así que gracias mi Mario, por esas palabras, y a toda la gente, y pedirles que nos apoyen, por favor, es la última vez que les voy a pedir esto para un streaming, así que muchas gracias, y le doy la palabra a mi queridísimo protagonista de esta historia, George Eugenio Montesoro, actor de tantos y tantos y tantos musicales, y de verdad el otro día que veía la función, le dije antes de ir a las butacas, le dije de verdad Eugenio Montesoro, yo te vi tantas veces, estábamos en una función, y él estaba esperando a entrar en el escenario, y le dije te vi tantas veces en muchas obras, que de verdad era uno de mis objetivos, poder coincidir con él, y no saben la sorpresa, y no es estarnos echando piropos, sino hablar de la verdad, porque Eugenio es un tipazo, porque Eugenio, no solamente es un hombre talentoso, sino es un gran ser humano, es una buena persona, y es un gran amigo, y te agradezco mucho Eugenio, todo lo que has apoyado a La Jaula, y todo lo que me has apoyado como productor, así que les doy la palabra a Eugenio Montesoro. No, al contrario Juan, gracias a ti, y por todo lo que estás luchando, por mantener a La Jaula, por mantener el teatro, de verdad que tú lo dices, no es por estarnos echando cebollazos, no se trata de eso, pero eres un cuate muy ágil, muy activo, muy emprendedor, y te mereces que esto siga el tiempo que tú quieras, pero que siga bien, y que sigamos trabajando para la gente, el teatro debe de sobrevivir, y después seguir existiendo como normalmente lo he hecho toda la vida. Gracias por invitarme a La Jaula, de verdad que yo estoy encantado de trabajar con todos mis compañeros, la verdad, de encontrar una compañía bien divertida, maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Se nota todos los días en el salir a escena, en el hacer las cosas, encontrarme con gente, creo que, por ejemplo, con Mariván nunca había trabajado hasta ahora, pero ni con Rogelio, digo, pero con muchos otros sí. Hoy no recuerdo si ya habíamos hecho algo, pero bueno, ya ahorita me refrescará la memoria. Y bueno, yo tengo una anécdota de esto, porque cuando yo la pusieron la primera vez, ¿te acuerdas? Esta versión de los noventas, principios de los noventas. Yo quería ser el hijo. Yo quería ser el hijo. Y la verdad que pasó el tiempo, y bueno, tengo la suerte de ser un actor de teatro, que por lo general siempre estoy haciendo algo. Entonces, bueno, pues pasó la jaula y yo nunca pude estar ahí. Y este, ¿cómo se llama? Y ahora con el tiempo tengo la oportunidad, pero ahora soy el papá, de ser George. Y dije, bueno, pues hay que agarrarlo, ¿no? Hay que agarrarse de todas estas cosas que te da la vida. Yo voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Entonces, es un privilegio estar en un musical como este, estar en la jaula, tener estos compañeros, tener como compañeros a gente que conozco de muchos años, talentosos, y también de conocer a chavos nuevos, talentosos que hay en la obra. Por ejemplo, a Mario yo lo conocía de Azteca, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar. En aplauso. Bueno, hasta que hicimos aplauso, pero aquí, bueno, digo, con respeto para el personaje que hacías en aplauso, no tiene nada que ver. Y aquí te podemos disfrutar y te podemos ver en plenitud de tus facultades, de tu talento. Yo había visto a Rogelio también haciendo otras cosas, pero nunca había tenido la oportunidad de trabajar con él. Y la verdad que es una delicia trabajar con ustedes y con muchos compañeros, chavos que están ahí, y que a final de cuentas, pues es lo que viene, ¿no? Entonces, y que, después de todas estas vicisitudes que estamos pasando en la jaula, después cualquier obra de teatro es papas fritas, como dicen los argentinos, va, órale. Gracias por ser mis compañeros, gracias por ser mi productor, Juan. Gracias a ti, Eugenio. Gracias por estar aquí, gracias por tus palabras, ya sabes que te queremos mucho. Y antes de, hablando de la chaviza, de los chavos con los que has trabajado, ahorita voy a presentar a la chaviza de esta compañía. Al mateo. El rato, a los nuevos. Recordarles a todos que, que también comienza la recta final de la temporada. Cuando cerramos y bajamos el telón el 15 de marzo, pues ya estábamos en nuestras últimas semanas, íbamos a terminar, a terminar a finales de mayo. Entonces, también esto es un periodo que poco a poco nos, nos vamos a acercar al fin de la temporada. Continuamos los sábados en el Teatro Hidalgo, con dos funciones, cuatro y siete. Esto lo hemos hecho para cuidar muchísimo la salud, con las pruebas COVID, para monitorear a toda la compañía, durante toda la semana, y evitar contagios. Y para mí como productor, la prioridad es la salud y el bienestar de todos. Entonces, por lo pronto estaremos todos los siguientes sábados, hasta la primera semana de enero, en el Teatro Hidalgo, invitar a la gente que nos acompañe en vivo, con ese 30% que podemos recibir. Y doy la palabra a la chaviza, a mi querido Moisés Suárez, quien interpreta al diputado Bindón. Gracias, Juan. Gracias. Gracias por haberme aceptado ser parte de esta gran historia de la jaula de las locas, estas temporadas, en la que ahora le estamos ya rebasando los cinco años, y por permitirme ser parte de este gran elenco. Ahora que... Ah, y también muchas gracias, naturalmente, a la prensa, que la verdad, pues, es muy importante difundir un trabajo como este, porque creo que es un trabajo bien logrado en todos los sentidos. Ahora que estaba platicando a Eugenio, yo también, desde la primera puesta de la jaula de las locas, quise hacer el personaje de Zazá en aquel tiempo. Y ya habían seleccionado a Javier Díaz Dueñas. Entonces, no logré estar en esa temporada. Pasó el tiempo, y luego hubo un plan por parte de Jorge Neri, como músico, como director musical, y me invitó en ese tiempo a ser el diputado de Indón. Por alguna razón, no se llevó a cabo esa producción, no se realizó ese proyecto. Y finalmente, Juan rehace una temporada con la jaula de las locas, en la cual tampoco fui contemplado al principio. Dije, otra oportunidad que se me va. Sin embargo, habiendo ya trabajado con Juan en varias producciones, y en ese tiempo recientemente, en la fierecilla tomada, le dije, oye, pues, así como la fierecilla estaba tomada, yo quisiera que me tomaras en cuenta si hay oportunidad, si hay oportunidad de participar en la jaula de las locas. Y le conté la anécdota de que estuve a punto de trabajar con Jorge Neri, haciendo el diputado de Indón. Al poco tiempo, por algunas razones, Patricio Castillo deja de ser el personaje, y entonces es cuando me invita Juan Torres. Entonces, todo esto pasó para llegar a disfrutar una obra como esta con una gran compañía, con un gran productor, con un gran apoyo por parte de la prensa, la difusión, pero que naturalmente todo está, nos estamos amparando, nos estamos reforzando unos a otros, porque creo que la prensa lo hace, porque también difunde cuando hay calidad en las obras, difunde estas noticias, difunde no solamente lo que sucede en el teatro, sino las obras que destacan dentro de la historia teatral en México. Y aquí está la jaula de las locas cumpliendo ya más de cinco años, y me siento muy afortunado y muy agradecido con todos, porque trabajar en la jaula de las locas es, la verdad, es como ir al recreo en la escuela, es disfrutar, no es trabajar, lástima que está lo de la pandemia y aquí la chaviza se está cuidando hasta de más, porque pues ya saben, la población vulnerable a la que uno pertenece, entonces no estoy haciéndolo como yo quisiera, pero sí estoy muy consciente que cuando lo he hecho, lo he hecho al máximo y sobre todo cuando el ambiente que nos rodea es muy favorable, muy positivo y lleno, lleno de talento y de energía. Así que gracias a todos ustedes y gracias por esta videoconferencia que has organizado, mi querido Juan. Muchas gracias a ti querido Moy, gracias por tus palabras y bueno, pues ya recordarles a todos ustedes antes de pasar a las preguntas que este streaming va a ser el próximo viernes 18 a las 8.30 pm por Ticketmaster Live, ahí pueden comprar sus accesos, que es triplemente emocionante en principio porque es el último streaming que vamos a transmitir, después porque es un nuevo elenco y un elenco muy querido con Rogelio Suárez como Sasá y con Mario Sepúlveda como Silvia, que van a poder ver en toda la República, obviamente con nuestros primerísimos actores, mi querido Julio Montesor y mi querido Moisés Suárez y también porque vamos a compartir con el público por primera y única y última ocasión la develación de placa de la Jaula de las Locas, eso se me hace increíble, entonces agradecerles mucho a todos y recordarles que estamos todavía los sábados a las 4 y a las 7 con nuestro nuevo horario en vivo en el Teatro Hidalgo al 30% y con una seguridad de verdad y un protocolo impecable. Así que Ram, te cedo a ti la palabra para que empecemos con algunas preguntas si alguien tiene alguna duda y a todos muchísimas gracias. Muchas gracias Juan. Chicos, por el chat podrían escribir si alguien tiene alguna pregunta para podérsela hacer al elenco y al productor. gracias. Gracias. Y gracias Ram, aprovecho para agradecer públicamente. Gracias de corazón por todo tu apoyo y a Pinpoint. Muchas gracias Juan. A ver, la primera pregunta es para Rogelio. ¿Qué significa ser Sasa para ti? Híjole, este, creo que la Jaula de las Locas, yo llevo 14 años haciendo teatro, ¿no? Desde que me quedé en una obra por primera vez. Y la Jaula de las Locas ha sido el proyecto en el que más tiempo he estado. Obviamente, creo que es un récord, ¿no? No me dejarán mentir porque un musical de gran formato, cinco años, creo que no, creo que no, no pasa muy seguido, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que la Jaula de las Locas es de las mejores cosas que me ha pasado, no solo por la duración, sino por los personajes que me ha tocado interpretar. Empecé con Silvia y después poder hacer Sasa, para mí como actor, me hizo crecer. Y tener estos grandes maestros que son mis compañeros, además, como Mariván, como el maestro Montesoro, como Roberto Blandón, como Pato Castillo, como Moisés Suárez, todas las grandes personalidades que me han transmitido todo lo que ellos saben. Entonces, para mí, durante cinco años yo he estado tomando clases con estos grandes maestros que son mis compañeros. Para mí significa muchísimo hacer Sasa y por eso, por eso le decía yo a Juan que peleaba tanto este personaje, ¿no? Porque creo que Sasa me hizo crecer muchísimo como actor. Entonces, siempre le voy a estar agradecido y para mí significa lo más maravilloso. Ya deja tú poder hacer Sasa, sino poder hacer una obra de teatro en estos tiempos. Por eso estoy tan emocionado, porque que haya un streaming quiere decir que va a quedar una prueba de ese personaje. A lo mejor por eso el teatro no es una bella arte, por así decirlo, porque vas, lo ves y pues ya nadie tiene un registro de eso, ¿no? Más que mental, a lo mejor. pero con un streaming se queda grabado. O sea, se queda ahí algún día cuando yo estoy viejito y le quiera contar a alguien yo y se, cuando era joven, voy a poder ponerle play. Digo, si es que hay ahora play porque todo cambia muy rápido. Pero va a ser maravilloso, por eso estoy tan emocionado. La verdad estoy muy contento y por ser Sasa, estoy volado. La verdad me siento, se siente increíble, se siente increíble poder contar una historia con la voz de Sasa. Fue una gran función, además él no lo va a decir, pero le aplaudieron en el soy lo que soy tres veces. O sea, el público estuvo desbordado con todos, pero en verdad ya quiero revivirlo. Fue muy bonito el domingo, el sábado pasado. Yo también, yo también ya lo quiero ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para Juan, ¿qué significa ser productor de esta obra para ti? Lo mejor que me ha pasado en mi carrera como productor y una de las grandes cosas que he vivido en mi vida. O sea, como productor, la jaula de las locas es lo mejor. O sea, vendrán nuevos proyectos, vendrán cosas increíbles. En mi vida, estoy pensando en el 2021 en qué hacer. Creo que la pandemia me enseñó a no planear, sino a vivir día a día. Evidentemente, pues, si hay una nueva obra, hay que empezar a hacerla, hay que empezar a cocinarla, pero ya no con esa exactitud y con esa, siendo tan estrictos, sino más relajados. Pero la verdad es que van a venir cosas para mí como productor, sin duda. Pero la jaula, estoy seguro que es el proyecto de mi vida. Hoy lo es y lo que venga va a ser hermoso como los que han pasado antes de la jaula de las locas, que les tengo todo el cariño del mundo. Pero la jaula me dio todo en cinco años. Me dio todo el poder vivir como productor, o sea, no terminar mi carrera como estaba planeado cuando les hablé a todos. Aquí está Rogelio. Lo convoqué para una temporada de 100 representaciones y ya llevamos más de mil y cinco años porque revivimos un teatro que estaba muerto, que era una congeladora, que es el Teatro Hidalgo. Yo siempre he pensado que los teatros tienen vida y hoy amo el Teatro Hidalgo con todo mi corazón y porque me he encontrado con los seres más maravillosos y aquí estoy con cuatro de ellos que además quiero y admiro y porque sí tenemos obviamente profesionalmente un respeto artistas, productor, pero por encima de eso está un gran cariño como personas. Entonces eso para mí ha sido magnífico. Es difícil para todos obviamente en este momento hacer un musical de gran formato al 30% y con todo lo que implica, pero yo desde el primer streaming para mí ya había cumplido. O sea, el reto más grande fue hacer la Jaula de las Locas en el streaming que hicimos en octubre donde no había tantas, donde había mucha incertidumbre, donde todos estábamos todavía encerrados y dije, ya lo pasado, mi reto anterior de un musical de gran formato que era lo que más había sido complicado en mi carrera, ya lo había vivido y dije, no, lo más complicado fue hacer la Jaula en streaming y ahora lo más complicado para seguirle poniendo complicación a esto fue regresar al teatro con esos protocolos. Entonces la Jaula me ha llevado al extremo, al límite, no solamente de las exigencias sino de la felicidad también. Es el proyecto que me ha dado todas las tablas del mundo y que voy a conservar por siempre en el corazón. Víctor preguntaba que cuál fue el reto para poner esta función en streaming, pero creo que con lo que acabas de contestar le contestaste también a él. Nada más decirle que el reto de esta función en streaming es que había público en vivo y que además teníamos un streaming maravillosamente hecho que fue el primero que la verdad tuvo mucho éxito no solamente en cuanto a la gente que se conectó sino en cuanto a la calidad. O sea, sí fuimos como un streaming que sacó una calificación muy alta en Ticketmaster por la calidad entonces para mí el reto era que hiciéramos un mejor trabajo que la primera vez y lo logramos. La siguiente pregunta es igual para Rogelio. ¿Cuáles son las exigencias físicas y actuales de un personaje como Zazá? Híjole, no manches. Yo, por ejemplo, cada que doy función de Zazá, por ejemplo, para empezar no puedes hacer pipí en todo el día. O sea, si no, por ejemplo, ahorita, ¿no? El fin de semana pasado que la primera función fue a las cuatro de la tarde. Yo me empiezo a poner las medias, las fajas y todo lo que se requiere media hora antes. Entonces, si no hago pipí a las tres y media, ya no hice pipí hasta las diez de la noche que salimos de la obra. Eso por una parte. Vocalmente es muy exigente, muy, muy exigente. Zazá es un personaje que está cantando toda la obra, es un personaje que tiene un rango vocal grande, entonces vas desde muy abajo hasta muy arriba. Por lo tanto, pues requiere práctica. Bendito Dios, llevo cinco años. O sea, entonces, y me sigue costando trabajo. Sí, claro, y me sigue costando trabajo y sigo descubriendo cosas. Es que eso es lo más bonito que creo que tiene el teatro, que a pesar de llevar tanto tiempo, los personajes se siguen descubriendo en escena, los personajes regresan, los personajes, o sea, por ejemplo, yo cada que entro a escena descubro al diputado Dindón, no porque lleve cinco años con Moisés Suárez, quiere decir que esa magia se acaba. No, 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 para mí en ese momento es nuevo y sobre todo un personaje que es Sasa que lleva como la historia no puede ser algo mecánico. Tiene que tener toda la vida posible y toda la verdad posible para que la gente pueda identificarse con eso. Entonces, por esa parte también es un reto muy grande. Ahora, otro reto que me toca a mí, yo no tengo la edad que tendría que tener Sasa. Yo soy muy joven. No tanto, pero tampoco tanto. Entonces, también es un reto para mí poder hacer una señora, ¿no? Digo, ya las uñas ayudan un poquito, pero también ese es otro reto. Entonces, Sasa demanda muchísimo y físicamente te puedo decir que después de cada función siento que hice como cuatro horas de gimnasio porque al día siguiente es así de y todo duro y tengo que tomar unas aspirinas para que no se me acumule el ácido láctico y los pies ya son así porque además yo calzo del nueve y no hay tacones del nueve entonces son del siete entonces pongo los dedos de perica en alfombra para poder caminar. Entonces, la verdad, la verdad, siempre, siempre, Sasa es un reto muy grande, muy muy grande pero ahora ya puedo decir cuando las señoras se quiten los tacones en las bodas yo puedo decir ¡Ah! Yo ando ocho horas en tacones, fíjate. Qué bueno que seas tan joven porque en un revival mira, ahí hay otra chance. En una de esas, ¿verdad? En este mismo sentido, ¿cuáles son estas exigencias para ti, Mario? Perdón, este, bueno, yo también siento que después de, de, de una, de dos funciones de la jaula de las locas termino de verdad, o sea, adolorido de todos lados sobre todo los pies. Digo, yo no calzo del nueve pero sí calzo medio número más del que tengo este, porque yo soy siete y medio y los zapatos son siete porque no había más grandes y también, o sea, siento que los pies están así y se van transformando poco a poco mis pies, que el cuanete, que esto, que el otro, pero la verdad es que termino muy cansado, pero más allá del cansancio y más allá de todo lo que se requiere pues de, de ponerte maquillaje en, en la cara que la verdad es que sí, sí obviamente afecta tu piel porque pues también uno no está acostumbrado a ponerse tanto maquillaje en, en la cara. Más allá de todo eso terminas con una satisfacción enorme porque sabes que diste todo en el escenario, o sea, y, y como comentaban mis compañeros, o sea, es, es una delicia dar función de, de la jaula de las locas porque, porque sí, efectivamente es un recreo, o sea, vas a divertirte, vas a divertirte con tus compañeros, sabes que puede haber errores, que, que se nos puede ir el texto a veces, que se nos puede ir algún trazo, lo que quieras, pero a final de cuentas la, la obra se salva porque nosotros tenemos un compañerismo tan padre, eh, tenemos una unión tan padre, eh, con la jaula de las locas que, que sacamos adelante este proyecto y también gracias a Juan, eh, que, que está haciendo todo esto y que me da la oportunidad de hacer, eh, este gran personaje que no tenía idea que podía hacerlo, de verdad, es, este, es una delicia, eh, yo agradezco muchísimo haber aprendido todo lo que, lo que se requiere para hacer Silvia La Mucama, tanto Silvia La Mucama como Jean-Michel, el hijo, este, agradezco muchísimo porque, eh, de verdad me ha dado un aprendizaje muy cañón en este, en este año que llevo en la jaula de las locas, en este año menos nueve meses de pandemia, de menos ocho meses de pandemia, eh, pero sí, estoy muy contento, eh, más allá de los retos que, que se requieren, eh, estoy contentísimo de hacer este proceso. Eugenio, una, una pregunta, este, hablando lo que dice Mario de este compañerismo, para ti, ¿qué significa o cómo, cuál es el reto en tener a diferentes sasás, ¿no? De repente haces sasá con Rogelio, de repente haces sasá con Rubén en este momento, ¿a ti te genera algo o es lo mismo? ¿Qué nos puedes decir de esto al respecto? No, ¿cómo crees? Es divertidísimo, porque no nada más me, me toca, el día que sube Rogelio, se mueve la compañía, entonces, este, me toca Mario probablemente de Silvia y otro, eh, Julio, o en este momento, me toca de Jean-Michel, cuando sube Rubén, se cambia, me toca Roge de Silvia y Mario de Jean-Michel, este, cuando no ha estado Moy, sube Carlos Pulido del, 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 del papá de, 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 diputado, de, de Amanda, o sea, del diputado, y, y se va, y se va moviendo la compañía, entonces, así como que aburrido no es, aparte, yo soy muy latoso, entonces, si me tienen en el camerino mucho tiempo, talgo a dar guerra, yo me divierto mucho, la verdad, estando en, sobre todo, en el escenario, me divierto mucho, y, y digo, así como dice Mario, de, con mucha responsabilidad, porque es un, es un, una obra muy grande, y es normal que en algún momento alguien pudiera no hacer un trazo, brincarse algo, yo soy el primero, entonces, este, ¿cómo se llama? No te puedes aburrir, de verdad que no te aburres, no te aburres, y de verdad, ojalá un día, cuando regresemos a, a, a las, funciones presenciales, que espero ser muy pronto, se den una vuelta, para ver el tiempo que se tardan estos, chicos, en maquillarse, en arreglarse, en pintarse, eh, de verdad que es muy divertido, estar en la jaula, es, hay mucha gente, somos, veintitantas gente en escena, eh, siempre escuchas algo, siempre hay alguien que está platicando, algo nuevo todos los días, este, siempre tenemos algún evento, que, chicos, pasó esto, y vamos a arreglar esto, y vamos, órale, y salimos de escena, obviamente, pasa en, en la mayoría de las obras, eh, que, que, este, que se dan, así sea la empresa que sea, y mira que he trabajado, ahí, no, no lo digo por otra cosa, pero he trabajado con casi todos los productores de este país, por ahí uno o dos, con los cuales no he trabajado, en todas pasan cosas, en todas pasa algo, y en la jaula, no es la excepción, es muy divertida, créanme que es muy divertido, de repente, escuchar algo, algo nuevo todos los días, que alguien te diga, el mismo texto, con, 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 con la misma esencia, pero de forma diferente, me acaba de pasar, yo nunca había trabajado con Rubén Branco, de, el diputado Dindón, y ahora que lo, que lo empiezo a ver en escena, me descubrí de repente más emocionado, viendo lo que estaba haciendo, viéndolo en escena, trabajar, que es decir, a ver Eugenio, espérate, 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 tú eres George, y este, tienes que hacer lo tuyo, porque estaba yo disfrutando a mi compañero, viendo el papel que estaba haciendo en escena, es muy divertido, de verdad, es, es, no sé, eh, hacer teatro, y hacerlo en esta, en estas condiciones, y con, con, con un productor como Juan, con una compañía tan, tan agradable, lo he hecho, no sé, tres o cuatro veces, en, en, en estos 35 años, 40 que llevo de estar, en el, en el escenario. Perfecto, una pregunta más, Moy, se dice que los clásicos, lo son, porque dicen algo de cada época, y La Jaula de las Locas, es un clásico ya, como tal, ¿qué crees, para ti, que esta obra, refleja en la época, que estamos viviendo? Bueno, eh, creo que, eh, en el caso de La Jaula de las Rocas, es un clásico, porque, eh, debemos recordar, que la obra, se estrenó, en 1973, en el Palera Joyal, de París, y la obra duró, tengo entendido, 15 años consecutivos, el tema, el tema, que se trata, en La Jaula de las Locas, es el mismo tema, que actualmente, en la sociedad, se maneja mucho, y eso, ya lo ha hecho un clásico, en sí, el texto mismo, para empezar, y, y la universalidad, de este tema, eh, es tan, tan fuerte, que ha permanecido, y ha seguido, no solamente, como empezó, en el teatro, sino también, se hizo película, y, y la película, en principio, que fue una versión, franco, italiana, fue muy exitosa, también, eh, y tal fue el éxito, en, en, en el mundo, de esta, de esta película, que después, se hizo en Estados Unidos, eh, otra versión, y creo que sucedía, en Florida, y también, fue un éxito, y el éxito, de esta universalidad, o esto, esto, esta cuestión, clásica, de la obra, el tema clásico, de la obra, es, sigue vigente, y entonces, se hace, la producción, se hace, en Broadway, con música, porque, originalmente, es una obra, de teatro convencional, no es musical, aunque, en la, aunque, naturalmente, había música, en las, en las versiones, que se hicieron, para el cine, de hecho, Ennio Morricone, fue el autor, de la música, de la primera película, que se hizo, de la jaula, de las locas, entonces, esta universalidad, del tema, que es esta, es el amor, el amor, entre la gente, punto, y, y lo sostiene, una historia, también escrita, por, Jean Poirier, que, que, ha trascendido, a través del tiempo, y yo pienso, que es una obra, que va, va a permanecer así, va a ser, de hecho, ya lo es, va, es un clásico, es un clásico, porque, porque, porque ha trascendido, todo este tiempo, y es un tema, fuerte, pero al mismo, tiempo, tratado, con mucha elegancia, con mucho respeto, y naturalmente, con muy buen humor, de esta producción, o sea, la cuestión de, de teatro musical, revivió toda esta historia, a través de, números espectaculares, musicalmente hablando, tanto en coreografía, como, como, en voces, en canciones, en espectacularidad, en el diseño del vestuario, es una obra que se presta, para todo esto, entonces, todo esto, le ha dado, yo la etiquetaría, como una obra clásica, dentro de, no solamente, del teatro musical, sino del teatro, del teatro, del mundo mundial, como dirían por ahí, porque, porque, el tema es, finalmente, un tema, universal, y, gracias a Dios, la gente, sigue yendo al teatro, nos sigue apoyando, porque, si no nos hacen cambiar, en su, manera de pensar, por lo menos, nos hace, reflexionar, al respecto, este tema tan fuerte, que, que ahora, difícilmente, se dice, que el amor, entre, entre hombres y hombres, y mujeres, y mujeres, no se podía hablar, tan abiertamente, lo hace, con mucha elegancia, desde 1973, una obra, como es, La Jaula de las Locas. Eso, Moy, oigan, muchísimas gracias, gracias a todos los medios, por estar ahí, qué bonito cierre, Moy, y, gracias, Eugenio, Moy, Rogelio, Mario, por estar aquí, a todos ustedes, decirles, que además, de este, de invitarlos al teatro, de manera presencial, obviamente, quiero compartir, este streaming, con todos, por su apoyo, y por siempre estar, ayudando a la Jaula de las Locas, desde hace cinco años, así que, a través de RAM, les vamos a hacer llegar sus accesos, para que el viernes 18, nos acompañen con su familia, para que revivan con nosotros, la develación, y anunciar que comienzan, las últimas funciones, de la Jaula de las Locas, no es esto, una estrategia, simplemente es cumplir, con lo que ya habíamos acordado, comienza la recta final, y hay que decírselo a la gente, para que nos acompañen, este sábado, ya al teatro, y nos veamos ahí, los sábados, en el Teatro Hidalgo, a las cuatro y a las siete, y el viernes 18, por streaming, a las 8.30, con este, y el último streaming, de la Jaula de las Locas, muchísimas gracias, gracias RAM. Juan, una pregunta, nada más, con respecto al streaming, porque me pregunta la gente, ¿cuánto está costando, el acceso? Los boletos, ahorita tenemos una preventa, claro, tenemos, los boletos cuestan 200 pesos, los accesos, en Ticketmaster, este, entonces, bueno, ahí, acompáñennos, es muy accesible, con un acceso, y como uno que me dice, es esto muy, porque con un acceso, se puede sentar la familia, a ver la obra, a disfrutarla, y sobre todo, vamos a llegar, a todo el interior, de esta república maravillosa, que muchas veces, no hemos podido ir de gira, o que muchas veces, ellos no han podido venir a la ciudad, y no han visto la obra, y tienen muchas ganas, entonces, va a ser solamente, en esta ocasión, la transmisión, a nuestro país, solamente a México, por lo que me están preguntando, y el 18, nos vamos a poder ver, si compran sus accesos, de aquí al domingo, van a tener, un precio súper accesible, de preventa, de 200 pesos, el acceso, perfecto, gracias Ram, muchísimas gracias, a todos, por conectarse, les mandamos, la conferencia, grabada, y el boletín, en unos minutos, y pues muchas gracias, Juan, Rogelio, Mario, Eugenio, Moisés, por estar aquí, con nosotros, gracias a todos, los esperamos, gracias a todos, gracias, nos vemos, bye, 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 bye,